Hoy les quería comentar algo porque, como dice el refrán, decía don Pedro Colina, periodista Zuliano, locutor Zuliano, decía, las verdades por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Hoy inicia la recolección de firmas para el revocatorio y la verdad verdadera sobre el revocatorio. Es que, ¿por qué no se da el revocatorio? ¿Por qué no existe el revocatorio? Muy sencillo, muy sencillo. Nadie, pero nadie en el idioma de la gente, nadie, quería el revocatorio. Esa es la verdad verdadera. Ni la oposición MUDG4, ni por supuesto la dictadura chavista, madurista, quería el revocatorio. ¿Por qué? La pregunta está en definir el por qué. Fíjense, vamos, para yo, yo todas las cosas que digo acá, saludos, aquí está el hombre de las canitas, algunos me identifican por el hombre de las canitas, tengo bastantes canas. Yo todas las cosas que digo siempre las sustento. Eso no quiere decir, porque esto no es un juicio, esto no es un tribunal, por si acaso. Saludos a todo el equipo de caiga quien caiga punto net. Saludos a todos. Yo todo lo sustento a través de argumentos, argumentos que son lógicos y válidos y que muchas veces tienen repercusiones en los propios medios de comunicación. Algunas veces me hacen llegar a través de fuentes, videos, informaciones que también se las comunico a ustedes, como el caso del de la grabación esta del juez que está pidiendo 20 mil dólares para dejar en libertad a una persona, el juez primero de control del estado Miranda, Liscano, el señor Mario Liscano, siempre los sustento. Ahora, fíjense ustedes, quiero que vean esto, estas declaraciones. En el Nacional, César Pérez, vivas, que parece que ya no es viva, sino bobo. A partir de hoy, Maduro es doblemente ilegítimo porque impidió el derecho constitucional de revocarlo. O sea, ¿a quién le sorprende que Maduro no quería el revocatorio? Claro que no lo quiere, porque quien está en el poder no quiere abandonar el poder y los que creyeron, por eso digo que César Pérez no es viva, sino bobo. Bien pendejo el que crea que Maduro se las iba a poner fácil. Ay, aquí están las firmitas, aquí están, por Dios, estamos en presencia de un gobierno de facto, de un régimen que tiene un tribunal supremo que es su bufete personal. ¿Dónde está la sorpresa? César Pérez, ex vivas, creo que ahora es más bobo. O César Pérez, al igual que el señor Nitmer Evan, sabían que eso no se iba a dar, pero empiezan, o sea, aquí el asunto es el 2024, empiezan a hacer campaña para el 2024 y vean ustedes lo que dice el diario versión final. Nitmer Evan, chavista, leninista, marxista, corresponsable del desastre, igual que Rodrigo Cabeza, igual que este ladrón delincuente que está aquí, Rafael Ramírez de PDVSA. Este señor tiene que pedirle perdón al pueblo de Venezuela por Chávez, por el destructor del país, por eso es que yo no creo en estos personajillos. No, no. Él está también porque quiere ser candidato y hay gente de la oposición, como él tiene un portal que tiene buena presencia, le hacen la pantomima. Entonces, fíjense lo que dice Mover anunció que tras declaraciones de Diosdado solicitará nulidad del evento del 26 de enero. O sea, después que ellos piden, ahora piden la nulidad del evento, cuando ellos saben que el gobierno dictatorial va a utilizar el 26 para decir no se pudieron recoger la firma, no recogieron la firma. Y además de que técnicamente era imposible hacerlo, pero ellos lo sabían porque no están tratando con unos pitoquitos. Él, junto con otros chavistas que ahora se quieren hacer como los perros mojados, sacudir, son corresponsables de esta abominación que se llama chavismo y ahora madurismo, que es la peor parte del chavismo. Tienen 23 años en el poder y no de gratis. Han ganado todas las guerras políticas porque a ellos no les interesan los votos, no les interesa ser popular, les interesa mantener el poder. Entonces él está cazando una pelea con Diosdado para llamar la atención porque también quiere ser candidato presidencial, igual que ser César Pérez ex vivas, ahora bobo. Entonces fíjense lo que dice acá. Entonces acá ya van a ver para que ustedes vean que todos lo fundamentamos. Plataforma unitaria no se sumará al proceso de referéndum revocatorio. El secretario general del difunto partido COPE y vocero de la Plataforma Unitaria, Robert García, aseguró que no se sumarán al proceso de recolección de firmas que se realizará este miércoles para activar el revocatorio por considerar que las condiciones establecidas por el Consejo Nacional Electoral son inviables. Nunca, eso es mentira, nunca creyeron en el revocatorio porque ellos no le iban a crear, o sea, el escenario a Nid Merevan o a César Pérez o a Nelson Chiti, Cimarrón, que parece que ya no es Cimarrón, parece que ya es Gris. O sea, perdieron las indéresis, perdieron la comprensión, no se iban a sumar. Entonces la Plataforma Unitaria no se sumará, nunca se sumó. Los líderes de la Plataforma Unitaria nunca creyeron en el revocatorio. Por algo participaron en las elecciones de gobernadores y de alcaldes regionales. Eso está más que evidente, pero todavía eso no explica el por qué. Tal cual que, tal cual, tengo bastantes citaciones acá. Recuerden, el viernes mi columna en tal cual. Aquí empieza la cosa a tomar forma. Juan Guaidó asegura que es en primarias como deben elegirse los liderazgos. El domingo apareció una declaración de Juan Guaidó en el diario La Tercera de Chile. Juan Guaidó está jugando. Un presidente inexistente, una presidencia que no existe, que es puro papel a lo interno, que solamente ha servido para manejar recursos en el exterior con muy poca explicación, con muy pocos fundamentos en qué se ha gastado semejante grosería de dinero que le han entregado, declarado por los propios funcionarios de Estados Unidos. También ya anunció que quiere que va a ser precandidato en primarias para el 2024. Y aquí está. Ahora, si él cree que las primarias deben elegirse los liderazgos, ¿por qué con la propuesta de María Corina, que fue la misma que hizo el excandidato alcalde de Primero Justicia? O sea, y la hizo también Carlos Alaimo del PSD. Había, hay que elegir el liderazgo opositor porque tienen muchos años sin legitimarse y se subrogan una representación que en la práctica no tienen. Es decir, Guaidó no puede ya convocar grandes marchas, no puede levantar el país. Es el que aparece mejor, sobre todo porque tiene el apoyo de los Estados Unidos, pero ya no llegan, sumados todos los partidos, no llegan al 10% y eso lo sabe el chavismo. El chavismo está peor, pero es que al chavismo no le interesan los votos. Ellos no están jugando a ser legítimos. Ellos no están jugando a ser demócratas. Entonces, ya aquí Guaidó empieza a anunciar la cosa primaria para elegir candidato. Él dice liderazgo, candidato. Y ya lo anunció en el diario La Tercera, pero vean esto otro. Este ex rector del CNE, mire, dice acá, Con desunión y falta de liderazgo, la oposición no podrá afrontar presidenciales ni revocatorios. Era crónica de una muerte anunciada. Y aquí está este señor. Vamos a ver parte del video. Vamos a ver. Tradicionales. Y no para noticias, pero no vamos a hacer lectura formal de la noticia para no estar un poco rindal. Alonso, Alonso, Alonso Moleiro. Un buen periodista, está en España, dice, lo dice aquí, claro, pues con desunión y falta de liderazgo. No hay liderazgo porque nunca se han contado. Henry Ramos Alú tiene más de 30 años. Rosales tiene más de 30 años. Ya Guanipa, Juan Pablo, ya no es el muchacho que tiene más de 30 años. Y no se renovan los liderazgos. Pero más claro, aquí está el profesor Michael Penfold. Es partidario de esperar las presidenciales y buscar un candidato único. Aquí está hablando el alto comando de la mesa de la unidad. A través de Penfold, creo que le escriben en el New York Times también. Que está diciendo, aquí está, ve, lo que la mayoría de los líderes opositores piensan. Esperar las presidenciales y buscar un candidato único. Porque ellos dicen, no, el Maduro no va a querer el revocatorio. Mire, Maduro no quiere el revocatorio. El revocatorio estaba anunciado que iba a ser un fracaso. Y tampoco quiere presidenciales. El que crea, discúlpenme, perdónenme, si no hay presión social, si no se logra convencer a la gente, conectarse con la gente, hablarle a la gente, representar los intereses de la gente, las presidenciales también serán un fracaso. Porque las mismas trampas que montaron para el revocatorio, que montaron para las elecciones de gobernador, donde dieron una pena al chavismo desde un punto de vista formal, en el fondo sabemos que eso no fue una elección. Eso no fue una elección, eso fue una decisión. Esas mismas trampas las van a montar en presidenciales. Ah, pero hay gente de la mesa de la unidad que anda en un arreglo. Empieza a descifrarse. ¿Por qué? Porque hay un arreglo, hay un arreglo. Tú allá, yo acá. Tú me echas a mí, yo te echo a ti. Hay un arreglo. Pero eso no se lo dicen a los venezolanos que siguen de pendejos creyendo en estos falsos liderazgos, que le mienten, que utilizan el poder a su favor, que no sufren ni padecen como tú, que tenemos tres años en un interinato inexistente y tu calidad de vida está peor. Tu vida está peor. Estamos más lejos de la libertad. Pero ahí sigue el interinato de una presidencia que no existe, de una asamblea nacional que no ha aprobado una sola ley como es la del 2015. Y con una mesa de la unidad que tiene unos gobernadores que aplauden a Maduro, se abrazan con Maduro, aplauden las propuestas de Maduro. Pero ante los ojos de los Estados Unidos, ellos son opositores. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y entonces miren lo que dice aquí el delincuente este de Rafael Ramírez, que no debería ni aparecer. Rafael Ramírez tilda cabello de fascista por amenaza de solicitar lista de firmantes del revocatorio. Este señor no tiene moral para criticar a Deodado. Deodado no es una mansa paloma, pero no tiene moral porque él facilitó la persecución de la gente del petróleo que se fue. Él los persiguió, los hizo salir. A muchos los puso presos, les quitó las casas, las viviendas que se ganaron con su trabajo. Este señor está muy lejos de ser un demócrata, pero muy, 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 muy lejos de ser un demócrata. Entonces, la verdad verdadera es que aquí hay un arreglo. Y fíjense ustedes, les voy a mostrar una nota que curiosamente sacaron de todos los medios, de todos los medios la sacaron porque no les interesaba. Miren esta nota, fíjense, entre diálogos y acuerdos MUD dictadura, siguen trasladando a los presos políticos a cárceles comunes. El boborote de Guaidó pide diálogo en México. ¿Y qué pasa con los presos políticos? Chico, por Dios, Guaidó, tú tienes que primero pedir por la vida, por el respeto de estos presos políticos y después llamar a un diálogo. ¿Un diálogo para qué? ¿Un diálogo con qué motivo? O sea, el que quiere besar busca la boca y la dictadura no está interesada en eso, mucho menos con esta dinámica de la guerra inminente, la invasión rusa. Pero yo les voy a buscar la nota que les quiero que les... Esta la sacaron de todos los medios porque no les interesaba. Ayer se la comentaba a mi amigo Alaimo y él no la había visto. Yo digo, claro, porque curiosamente muchos portales que no cambian el front de su página después de las 10 de la noche, en la madrugada ya estaba cambiado, ya estaba cambiado. Ya van a ver acá. Aquí está. Gobernadores de oposición aplaudieron pedido de Maduro para que Estados Unidos quite sanciones. Esto lo quitaron de la mayoría, de todos los portales, salvo el nuestro, que es independiente, pero muy pequeño. Miren, aquí están los gobernadores. Tenemos que unir una sola voz, gobernadores. Una sola voz para pedirle al gobierno de Estados Unidos que cese las sanciones y el bloqueo contra la economía nacional, contra el petróleo venezolano, contra el gas venezolano, contra el oro venezolano. El cese de bloqueo, el gas venezolano, economía nacional, contra el petróleo. Él está pidiendo el cese de las sanciones, del bloqueo. Y aquí está Manuel Rosales, que es el jefe de todo este grupo y que quiere ser candidato presidencial. Por eso no le interesaba, ni habló nunca del revocatorio, ni habló nunca de Sergio Garrido, que ahora también está aquí de estúpido aplaudiendo. Y aquí está Morel Rodríguez Adeco de Cuñadeca y aquí está Rafael Ramírez de Primero Justicia, un poquito más, pero también aplaudió. Es un arreglo, señores. Nadie quería el revocatorio porque aquí hay un arreglo para el 2024. Y lo triste y lo lamentable que entonces creen que con unidad no, porque cuando hay unidad se gana. Mentira, chico, mentira. Primero no hay unidad, empezando por allí, porque hay una pelea por el botín. Segundo, ante una dictadura de nada vale la unidad, a menos que ocurran otras cosas. Yo no estoy hablando de invasión, yo estoy hablando de presión social. Hablen con la gente en Venezuela. ¿En qué está pensando la gente? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Ustedes creen que ellos están pensando ni en revocatorio ni en elecciones con la tremenda crisis que tiene Venezuela? Aquí están aplaudiendo lo que dice Nicolás. No lo estoy inventando, no lo estoy inventando. Lo vuelvo a repetir para que vean ustedes. Lo aplaudieron estos gobernadores que se sientan con el gobierno de los Estados Unidos cuando acusa a la dictadura. Y miren ahora... Los Estados Unidos que cese las sanciones y el bloqueo contra la economía nacional, contra el petróleo venezolano, contra el gas venezolano, contra el valor venezolano. El cese de bloqueo. Aplaudiendo también. Eso va a traer aparejado riqueza. Se dan cuenta. Esa es la verdad verdadera. Por eso es que no hay revocatorio. Ninguno lo quería. Porque hay un arreglo. Y si ustedes venezolanos, nosotros los venezolanos, no abrimos los ojos, hace falta un nuevo liderazgo. No necesariamente joven. Una nueva visión de país. Y hay que... Los líderes tienen que buscar es presionar. Porque la única forma, la única forma de sacar a estos dictadores, uno por supuesto son las armas. Pero yo lo descarto en este momento. Porque estos salen a plomo para muchos. Pero descarto eso en este momento porque el mundo entero no lo tiene contemplado. Pero entonces que salga la gente a reclamar. Pero va a salir la gente a reclamar ¿para qué? Allí está Rosa Orozco. ¿Quién se acuerda de Geraldine Moreno, su hija? Y de tantos muertos que claman por justicia. ¿Y qué ha hecho la mesa de la unidad? ¿Qué ha hecho Juan Guaidó? Allí están los presos políticos. Padeciendo, sufriendo. Allí está el señor Tarazona. Allí están los de Paramacay. Los pusieron en una cárcel como... ¿Usted cree que con esos precedentes a alguien le quedan ganas de salir a la calle a protestar en Venezuela para que después lo olviden? Pregunto yo. Pregunto. Bueno señores, ustedes saben cómo es el estilo de este programa. Pero así amanece Venezuela. Así amanece en Factores de Poder con Ángel Monagas. Así que nuestro problema es mucho más serio de lo que creemos. No es solamente un problema de la dictadura. Es un problema también de la oposición. En medio de todas esas cosas...